Cucarachas, chinches, mosquitos, vispas, ratas, todos tienen un hueco en la gran ciudad. Damas y caballeros, nuestra trup garantiza un espectáculo sin precedentes. ¡Vamos a hacer que se queden pati tiesos! Su pequeño tamaño es capaz de despertar grandes emociones. A veces intentamos matar moscas a cañonazos y lo mejor es llamar a los profesionales. Una vez que descartamos de que podamos tener chinches en el colchón o en los tejidos, que ya nos tendrá que lavar a una temperatura de más 60 grados, empezamos con el canapé. Investigación y desarrollo para encontrar el producto perfecto y la revisión continua en las zonas sensibles son las herramientas de los exterminadores. Las plagas conviven con el ser humano y aunque no se van a ir, el equilibrio es posible. ¡Mañana, sol y buen tiempo! Desde que esta bailarina denunció la presencia de chinches en un hotel de Zaragoza, nos pica todo. La psicosis se ha extendido entre la ciudadanía y las empresas de control de plagas reciben decenas de llamadas. Aunque estos profesionales aseguran que no hay ni más ni menos que el año pasado. A estos vídeos virales se suma la problemática real que se vive en ciudades como París, donde este pequeño insecto ha salido de la cama y se mueve a sus anchas por el transporte público, en el cine o en algunos hospitales. Un caldo de cultivo perfecto para una psicosis colectiva. Es una plaga histórica, realmente si miramos hacia atrás, ya hace siglos que compartimos vivienda con ellos. Son insectos de muy pequeño tamaño que se alimentan de sangre para poder mudar. La transportamos en las maletas, en nuestras mochilas, cuando viajamos puede ser que nos acompañen. Y entonces eso hace que se muevan mucho más rápido. Pero no es que esté apareciendo de nuevas en ningún sitio porque probablemente ya estuviera. Nuestra forma de vida les permite expandirse. No solo los viajes, también todo el mercado de muebles de segunda mano. Cabeceros de la cama, sillas tapizadas, cualquier tejido puede ser susceptible de albergar a este pequeño y molesto compañero. Si detectamos chinchas en nuestra vivienda es importante llamar a un profesional. Los insecticidas caseros no acabarán con ellas y es probable que las ahuyente a otras habitaciones. Lo primero que vamos a hacer es un poquito, es viendo los pliegues de las sábanas, tejidos que van a poder lavarse luego a una temperatura de más de 60 grados y no van a requerir un tratamiento químico, vale en búsqueda de insectos. Normalmente las pliegues son las zonas donde se pueden meter y refugiar. Podemos ver incluso en algún sitio si podemos encontrar alguna mancha de sangre que nos dé ideas del nivel. En estos casos, como es una cama de color blanco, nos facilita mucho la inspección. Vamos a ir viéndola poquito a poquito, vamos a ir quitándole las capas que tiene y miramos de dentro a fuera. Una vez que descartamos de que podamos tener chinchas en el colchón o en los tejidos, empezamos con el canapé. Importante es ir con una herramienta como un cúter que nos va a permitir entrar en rendijitas y meterlo entre grietas para ver si en una de esas grietas podamos tener algún chinch escondido. Un tratamiento en nuestra vivienda puede variar de 150 a 400 euros. Es una de las plagas más nombradas estos días, pero la realidad es que en las ciudades podemos encontrar muchas más. También cucarachas, desde la cucaracha negra que estamos acostumbrados a la periplaneta, que es un insecto mucho más grande, la tela germánica, que es la que tenemos acostumbrados en lo que es hostelería y en lo que serían casas, roedores, tanto ratus ratus como ratus nobergicus, rata de alcantarilla, rata de campo. Es otro clásico en las ciudades. Por ejemplo, en grandes urbes como Nueva York, se calcula que corretean más de 3 millones de ratas. Incluso existen tours específicos para mostrar a estos roedores. En Zaragoza el problema no es tan grande, pero hay que mantenerlas a raya. La instalación consiste básicamente en trazar dos líneas de defensa, en este caso. Una exterior, en el perímetro de la fábrica, y el objetivo es evitar la introducción, en este caso, de los roedores dentro. Si por un motivo u otro han conseguido entrar, dentro de la propia industria hemos trazado otro anillo de protección, en el interior de la misma. Y el objetivo es, si han conseguido penetrar en la instalación, eliminarlos. Lo que se coloca es un producto que no contiene materia activa. Nosotros le llamamos placebo. Si ha habido presencia de roedores, levantamos un informe y sustituimos el placebo por el producto químico, por un tóxico. Como experto, le preguntamos por la plaga que este año más servicios haya requerido. La termita subterránea. Yo creo que al finalizar el año habremos ejecutado prácticamente el doble de servicios que el año pasado. O sea, ha sido una cosa tremenda. Además, tengo que decir que en toda la comunidad autónoma. No todas las plagas van por el suelo. Las palomas en Zaragoza o los estorninos en Huesca obligan año tras año a los ayuntamientos a tomar medidas, a los que se suman cada verano un enemigo común, la picadura de mosquito y de mosca negra. Las avispas también traen de cabeza profesionales como los bomberos. No hay que rascarse ninguna picadura porque nos podemos nosotros mismos infectar esa picadura. No es que esa picadura sea peligrosa en sí, pero nuestras uñas llevan bacterias. Si nos hacemos una heridita, esas bacterias pueden entrar, colonizar y entonces sí que hacen una infección que puede necesitar alguna pomada antibiótica o en casos más graves que hacen celulitis cutánea pueden necesitar igual un tratamiento oral. Para luchar contra una plaga se utilizan las tres Ds. Derratización, desinsectación y desinfección. Siempre que se pueda se emplean medios físicos como las trampas. Cuando no es suficiente, se recurre a las sustancias químicas, pero no se puede abusar para evitar resistencias a los insecticidas. Hay que ser prudente en los usos de las pocas herramientas de las que disponemos para tratar las plagas. Porque puede llegar el momento en el que los pocos productos que empleamos dejen de ser efectivos y ahí sí que tendremos un problema más gordo. Se puede asemejar a cuando abusamos de los antibióticos y luego llega el momento de necesitarlos y ese antibiótico no nos hace efecto porque las bacterias se han hecho resistentes. No es posible acabar con las plagas. Estamos obligados a convivir con ellas y a encontrar un equilibrio en el que no sean nocivas para el ser humano y, por supuesto, no supongan un problema de salud pública. Al final, el objetivo de cualquier especie es sobrevivir.